Así es, Ivy Queen está de fiesta con el lanzamiento de su nuevo tema Next, pero hay preguntas que debes responder sobre un video que salió a la luz pública hace unos días en el que se le ve peleando con su esposo y lo bota de la casa. Ivy Queen, ¿cómo estás? Yes, sir. ¿Cómo estás, mi vida? Bien, bien, pero te quiero confesar de que caí de pip en un video que vi en las redes sociales, tú peleándote con tu marido, sacando unas maletas, él se iba, y yo me puse triste, yo me preocupé. Te lo confieso. Te agradezco la preocupación, yo me reí porque yo, todo lo sacaron de proporción, cuando yo veo el video de que estamos peleando, tuve que quedarme con el skit que había grabado y esperar que la noticia, ¿cómo iba a salir yo en medio de la noticia a tratar de explicar algo? Yo me eché a reír, Tony, yo no pude hacer más nada, yo dije, pero es que la gente en verdad en su cabeza cree que yo, anyway, pero por lo menos sé que tengo de mis amigos, tengo dos o tres que los tengo que sacar de la lista de amistades porque nada que ver, pero los que se preocuparon y me llamaron, esos son los que son. Entonces eso fue parte de la promoción de este tema, ¿no, Next? No que ni fue parte de la promoción, yo me paso tocando, haciendo los escapes míos de la puerta, o sea, yo no, alguien grabó justamente cuando yo estoy con mi esposo hablando y lo zumbó primero, o sea, lo zumbó y ya yo había grabado lo de la puerta, o sea, lo de la puerta estaba grabado, pero alguien estaba grabando y yo dije, pero ¿cómo se le ocurre que yo voy a ponerme a discutir con mi esposo en la calle? No, discutir y punto, yo me eché a reír, yo dije, la verdad que el bochinche vende más que cualquier cosa, pero Next. O sea, son, me estoy confundido, ahora te he confundido yo, son videos que tú haces para tus redes sociales, actuando. Yo hago los videos de TikTok tocando la puerta que me voy a escapar, hago diferentes cosas, yo hice mi video de la puerta, pero cuando yo, todavía yo ni he posteado mi video, yo había salido a ensayar con mi esposo afuera y alguien me graba afuera discutiendo con mi esposo y lo sube sin yo haber ni, ¿sabes? Pues la persona nos grabó como si estuviésemos discutiendo, ¿verdad? Y lo quemó, lo quemó. Y yo me eché a reír y yo digo, bueno. Esa ilusión muy real y déjeme decirle algo, los dos para Hollywood, ¿ok? Pues muy buena actuación y cae muy bien porque el tema se llama Next, o sea, próximo, que usualmente lo que dice una chica o un chico cuando termina la relación, Next. Exacto, porque para los hombres está aprobado decir Next, pero para la mujer empiezan a señalarla y a decirle. Y entonces lo que hicimos fue que preparamos esta canción para estar a la par, para estar mano a mano. ¿Cuál es el mensaje? O sea, lo que no te suma, déjalo ir. El mensaje es que las cosas tienen su tiempo y cuando llega el tiempo de fecha de vencimiento, tienes que caminar y seguir y darle para adelante Next. Estás en la misma posición que un hombre tiene de rehacer su vida. Nosotras tenemos la misma posición y la misma libertad de rehacer nuestra vida. Tal vez no es en los brazos de otro hombre, tal vez puede ser yendo a salir cosas que perdiste cuando estabas en una relación. Yendo a salir, ir con las amigas, ir a bailar y salir, o sea, ser tú. En todo momento es el Next, es relativo a lo que estés viviendo en ese momento. Oye, Maybe, ¿cómo te fue con el documental? Súper, súper. La gente está muy contenta. El feedback ha sido espectacular. La gente está esperando que si hay una parte 2, una parte 3, que qué hay. Está la gente bien, bien contenta. Te vimos en Premio Juventud. Esos son todos mis amigos que van volando, los escucha. ¿Qué son? Las gacelas. Ah, gacelas. Más rapidito, ¿ah? Oye, me teníamos con Anuel ahí en un video también de las redes sociales. Muy, muy divertido, ¿no? Mucha gente pensaba como que ustedes no se hablaban. De hecho, después te vi en una foto con Karol G en un estudio. ¿Qué está pasando entre ustedes? Lo que está pasando es que el bochinche vende más que las buenas obras. O sea, yo quise felicitar a Karol por su trabajo. Nos abrazar, perdonar, empatía. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la entrevista de Antídoto, que hablábamos de empatía? Es exactamente lo mismo. Yo quise felicitar a Karol, abrazarla. Y de repente tengo a Anuel de frente por primera vez. Yo nunca había hablado con él. Nunca hemos cruzado una palabra. Y es la primera vez que me dice, mucho gusto, soy Anuel y yo. Mucho gusto, soy Ibi. Y lo próximo fueron las disculpas. O sea, lo que hablamos luego yo y él aparte y yo y ella es nuestro. Pero la gente tiene que aprender a que sí se puede perdonar y continuar. O sea, esto es como una madre que le salió un hijo rebelde y no lo vas a perdonar porque, ¿por qué? ¿Por qué no lo vas a perdonar? En la categoría que ella gana, que tú eres la que abre el sobre, ella mostró muchas reverencias a ti y eso me gustó. Es que cuando luego compartimos que subimos una foto, que estamos en el estudio porque ella me invita a comer. Ella y Anuel, o sea, ella me está diciendo que se sabe todo mi repertorio de canciones que yo, imagínate que yo ni podía imaginar que ya se las sabía. O sea, mi vida está ahí, mi carrera está ahí afuera. O sea, podemos pensar yo, después estábamos haciendo un chiste porque yo le decía a Anuel, yo entiendo que un hombre enamorado es capaz de cualquier cosa. Y como tú estás tan enamorado de Carol, pues obviamente para ti ella es tu reina y tu madre también para ti es tu reina. Y nos echamos a reír y dijimos que íbamos a la cancha a jugar un baloncesto, que íbamos... La gente tiene que aprender a perdonar, pero Tony, es que la vida del entretenimiento es eso, darle a la gente para entretener. O sea, como que el morbo vende más. Es que ustedes tienen la culpa, no somos nosotros. No, ustedes no se pinten de santo tampoco porque persiguen a uno hasta bailar el baño a evacuar. Óyeme, ya la última pregunta sobre esta relación, esta amistad. ¿Viene producción, colaboración con ella? Eso se vislumbra. Nosotras no hablamos de música. Yo con ella ni con él hablé de música. Escuché los álbumes de ambos. Nos intercambiamos palabras de cosas de músico y de cosas de letra y demás, pero yo no vuelvo a decir que quiero hacer featuring con nadie para que no vengan a decir que yo estoy rogando featuring. Lo que hacen todos los años, que yo hablo algo y lo viran, pues ya yo me cansé. Si Dios quiere que se haga un featuring, pues que se dé. Si no, van a seguir siendo mis amigos y les voy a seguir estrechando la mano. Y cuando me inviten a comer, voy porque ellos van a pagar y no yo. Oye, Maevi, háblame del video musical The Next, donde lo filmaron. ¿Cuán difícil fue hacer un video musical en plena cuarentena? Lo firmamos aquí en Miami, en los estudios. Ay, Dios mío, los estudios que eran de Cristina. Dolphin Studio. En Dolphin Studio, lo firmamos en Dolphin Studio. Todo fue un equipo más pequeño, pero el necesario. Hicimos las pruebas del COVID, desde producción, hasta el que iba a cambiar una bombillita, hasta el que iba a barrer máscaras. Tenía que llegar uno y se la quitaba cuando estábamos filmando. Y así, pues por seguir los protocolos, porque uno quiere seguir trabajando, pero también uno quiere tener, pues claro que hay un patrón establecido para uno mismo cuidarse por seguridad. Oye, no te pregunté, pero ¿en qué parte de Miami está de la playa? Ahora mismo estoy entrando, estoy en South Beach. O sea, estás en el agua, en un bote, en un yate, en un yate, en un yate. ¡Sculpe me! Valga la aclaración en un yate. Digo, si me abren un poquito la toma, podemos ver, tú sabes. Pues, ¿es el yate de Pitbull? No, este no es de Pitbull, papi. Este es de la tiburrona, de la diva, la potra, la caballota, no estén míos. ¿Es tuyo? Oye, tiene que invitar. ¡Pertado, chico! Bueno, tú sabes que una vela y su reportaje a Toño Rosario. Pero yo te puedo dar una vueltita por ahí, no importa, yo pago la gasolina. Oye, hace unos años le hice un reportaje a Toño Rosario en un yate y él me lo vendió como que era de él y era alquilado. Tú sabes que la película es la película, yo pago el diésel y damos la vuelta y decimos que es mío, normal. Nada pasa. El que va a invertir el dinero, invierte el dinero donde es, donde tiene que ser para el futuro, tú me entiendes. Pero ahí en la vida hay que darse un lujo y un gustito y por qué no. La promesa está, cuando pase la pandemia, hacemos un reportaje en el yate de Ivi por un día. Sí, el yate, seguro, seguro. Ivi, tú sabes que se te aprecia muchísimo. Siempre es un gusto verte y conversar contigo. Yo gozo las entrevistas contigo. No, yo sé que sí, yo sé que sí. Yo sé que sí y te aprecio y gracias por el tiempo que me has dado. Y ya tú sabes, next, a darle volumen.